Buenas tardes a todos, bienvenidos a un espacio más de Montana, donde siempre desaprender es divertido y sentir tiene sentido. Yo soy Ana Serón y te agradezco tu compañía en este primer programa de 2021. Feliz año a ti y a todos los que amas. Espero que no tengas muchos deseos, sino más bien que tengas un montón de ganas de vivir la vida y recibirla como viene y tener la capacidad de ser flexible para poder vivirla de maravilla. El tema de hoy es un temazo. Desde la semana pasada estamos empezando a crear ciertos ejercicios hacer cosas que nos permitan mover el cuerpo y tener la capacidad de sentir de eso de lo que hemos estado hablando. No es lo mismo hablar de una caricia que sentir una caricia y ver cómo activamos nuestro cuerpo. Dirían los grandes maestros del erotismo oriental que el erotismo y las acciones estimulantes eróticas no son para el otro, son para nosotros mismos. Es decir, retomar el erotismo para nosotros para luego compartirlo. Tener esta idea de que yo soy erótica porque tengo una pareja o mi pareja me va a erotizar es una de las maneras más fáciles de perder esta capacidad de contactar con mi cuerpo y siempre estar esperando que alguien sea el que me active o me haga sentir sensual y eso es mucho, 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 muy peligroso para nuestra vida cotidiana y sobre todo para la vida erótica sexual en pareja o en solitario. Entonces no podemos dejar que los demás sean los que tengan nuestro poder de sensualizarnos, de erotizarnos, de sentirnos bien, de sentir que tan atractivos podemos ser. Y el día de hoy de eso se trata, hacer una bola de ejercicios, un montón de ejercicios, mover ciertas partes del cuerpo que nos van a llevar a poder sentir la estimulación en nuestro propio cuerpo que nos va a llevar a que nuestro cuerpo actúe completamente diferente, a que, muchas gracias, ya me trajeron agua porque no podíamos empezar hace rato por la red y por el agua, más por la red. Entonces el día de hoy tendremos que mover nuestro cuerpo. La semana pasada estuvo muy divertido, bueno por lo menos para mí y los comentarios que pusieron estuvieron geniales, así que espero que tengamos la misma interacción. Mi hashtag es soy parte de tu privo y siéntete sensual, sábete sensual. Y se trata nuevamente de empezar a tener ciertos movimientos que hacen que nuestro cuerpo se estimule, se empiece a sentir completamente seducido por el movimiento y por el bienestar de tu cuerpo, porque eso es lo que vas a emanar. Tú puedes estar haciendo el ejercicio y viendo las estrellas, pero si estás en el ejercicio haciendo lo tuyo, el lenguaje corporal que vas a emanar es un lenguaje de completo placer y plenitud. Entonces repito, con la que comenzamos, que dice que las artes amatorias no son para el otro, son para ti mismo y cuando las descubres, entonces te conviertes en buen amante. Las artes amatorias son para nosotras. Así es de que comencemos, espero que la semana pasada hayan acabado empapadas, hinchadas, señores. Les recuerdo que estos ejercicios es mucho más fácil hacerlos con falda. Si ustedes hacen los ejercicios con falda, la energía que está en nuestras piernas es completamente diferente. No tenemos nada que esté tapando nuestra genitalidad, nuestro perineo, nuestro piso pélvico. Y eso va a hacer que la reacción corporal sea muchísimo más sentida y sensible. La semana pasada empecé por las piernas. Hoy nada más voy a hacer un ejercicio con las piernas para regresarnos completamente a la parte superior de nuestro cuerpo, porque no podemos dejar nada más sentir la sensualidad en la parte de abajo. Esto me recuerda a mí a los bailes irlandeses. Si se han fijado, el baile irlandeses es mover la pierna, pero no se ve lo de arriba. Y eso habla de los tiempos en los cuales las mujeres no podían bailar, no podían sentirse completas, no podían sacar su alegre de sensualidad porque eran mal vistas. Entonces, hoy por eso necesito que integremos el cuerpo entero para que podamos sentirnos mujeres u hombres completos. Entonces, repito, es mucho más interesante hacer estos ejercicios con falda. Si eres hombre, ponte un pareo. Aquí no tiene que ver con tu preferencia. Aquí tiene que ver con dejar el piso pélvico en libertad para poder empezar a sentir una leve conexión que luego te va a llevar a sentir un deseo, que te va a llevar a contactar con un movimiento, que te va a llevar a que te guste, que te va a llevar a quererlo compartir. Estos ejercicios antes de hacerlos con tu pareja, hazlo contigo. Cuanto más tengas tú la sensación en el cuerpo, más fácil vas a llegar con tu pareja, vas a hacerlo y vas a tener la certeza de que esto está funcionando para tu pareja. Cuando una pareja no reacciona, nos sentimos ridículas. Eso muchas veces me lo han puesto, es que yo lo empiezo a acariciar y él no responde y me siento mal. Entonces, por eso para mí es tan importante que se den cuenta que cuando se hace este ejercicio y cuando se está gozando, no hay manera más que de quererlo compartir. Entonces, a tu pareja, más que decirle, haz las cosas conmigo, más bien yo le diría, siente. Esta vez lo haces tú y luego van a poder lanzar juntos en esta plenitud erótica que todos podemos tener. ¿Ok? Entonces, falda, por favor, falda. Si no tienes falda, ponte una sábana. Si no tienes una sábana, ponte un pareo. Si no tienes un pareo, ponte una toalla, ponte una sábana. Pon lo que quieras, pero definitivamente necesitas dejar que el campo erótico genitalizado empiece a funcionar. Y con la parte de arriba, si traes bra, ojalá ahí te lo puedas quitar. Y la ropa tiene que ser tan aguada por arriba como por abajo para que esto empiece a funcionar. Y tenemos hoy público a quien saludo y agradezco que esté con nosotros. Ok, vámonos a hacer el primer ejercicio. Entonces, la semana pasada hicimos, bueno, la semana pasada hicimos varios deslices de piernas para poder empezar a sentirlo. Hoy te recuerdo que la posición siempre es con los pies perfectamente bien puestos en el piso para que cuando tu cuerpo empiece a reaccionar te des cuenta cómo se separan las piernas, se balancea el cuerpo de una manera diferente. Esto es uno de los más importantes revelaciones de tu cuerpo. Cuando empieza a ceder es porque empieza a pedir, porque empieza a desear, porque dejas de pensar y hay una parte de ti que está completamente conectada con el placer que esto da. No te vas a conectar con el deseo, te vas a conectar con el placer. Conectarnos con el placer nos lleva a ser gozosos. Y el tener una actitud gozosa también hace que el cuerpo empiece a tener reacciones y formas de expresarse muchísimo más sensuales. Entonces, sensual no tiene que ver con sexo, sensual tiene que ver con la capacidad de sentir. Entonces, empecemos nada más con una mariposa. La mariposa, habíamos dicho que era los pies, como a una mano de distancia, poner los pies, abres y cierras, abres y cierras, pero muy despacio en lo que estás respirando. Y te pido que respires con la lengua pegada al paladar y aletees con las piernas. Va a llegar un momento en que estas van a abrirse más, como se están abriendo las mías y empieza a caer. La lengua pegada al paladar hace que contactes de una manera completamente diferente. Si se fijan, abrir y cerrar, aletear, aletear. Abrir y cerrar es dejar los tobillos y que esté así, ¿no? Es aletear. Y eso es cuando la gente está nerviosa, ¿no? Cuando tú quieres aletear. Y voltealo, voltealo. Voltealo desde... Es que tenemos aquí alguien haciendo el ejercicio. Voltealo desde la... Desde la ingle, abre la ingle. No es esto. No es en palo. ¿Sí? Es así. Como si estuvieras haciendo un corazón. ¡Pum! ¡Pum! ¿Sí se siente? ¡Ah! Pon tus manos aquí enfrente. Pon tus manos... Exacto. Pon tus manos enfrente. ¿Ok? Y haz de cuenta que dibujas un corazón. ¿Ok? ¿Sí lo sienten? Sí. Se abran hasta las nalgas. Y se siente la fuerza. ¡Ah! Entonces, si yo siento mi fuerza, eso quiere decir que mi cuerpo está reaccionando. Y ahí es donde tomas. Fíjense. ¡Ay, qué interesante! Necesitamos más público aquí. ¡Qué maravilla! Público en vivo, porque público ustedes... ¡Uf! Los amo. ¿Hashtag soy parte de tu tribu que estamos teniendo problemas con el internet? No. Ah, ok. Entonces, nuevamente, como si hicieras corazones. Usa las manos para que sigan a tus piernas. ¡Eso! ¡Ah! ¿Se siente? Y date cuenta cómo hasta mi voz está cambiando. ¿Ok? Aquí enfrente de mí habían empezado así temblorositas y ya se le abre la pierna así como en papalote, ¿sí? Completito. Entonces, eso. Eso. Y una vez que lo has hecho, date cuenta cómo estás respirando. Te recuerdo que tienes que estar, necesitas estar sentada con la mitad de tu vulva o la mitad de tu genitalidad afuera. No estar sentado completamente porque no se puede hacer el ejercicio. Es que estos son tan orgánicos que el cuerpo te lo pide. Sí. ¿El poner la boca, la lengua, el paladar está relajado? No sé. A ver, ¿siente? ¿Para qué es poner la lengua? Fíjense bien. Háganos. Sí, pregunta. Te dice Rosy que se siente intenso pero muy relajante. Ay, sí. ¿Por qué? Porque contraigo para luego relajar. Y en el contraer para luego relajar es cuando sí estoy empezando a trabajar con mi piso pélvico. Pero hoy vamos a mover un músculo importantísimo, uno de los músculos más importantes para toda nuestra vida cotidiana, que es el psoas. El músculo psoas es el que permite que nuestro cuerpo se haga para atrás, para adelante, que demos los pasos, que podamos estirarnos. Entonces el músculo psoas tiene que ver con la capacidad de movernos poco a poco para ir sintiendo nuestro cuerpo. Entonces una vez que ya sentiste, vuelves a hacerlo ahora con la boca medio abierta. Automáticamente se te abre. Se abre la boca. Y cuando pegas la lengua al paladar, se siente muchísimo más la vulva. Porque en la punta de la lengua tenemos conexiones directas con la vulva. Por eso cuando nos besan de lengua, ¿qué tal cuando nos besan de lengua? Y por eso también el sexo oral es tan interesante. Cuando un hombre o una mujer sabe lengüetear bien con la punta de la lengua, automáticamente lo sientes en una mentalidad. Entonces es una dualidad deliciosa. Pero esto es sexo oral. Y hoy estamos hablando de cómo estimularnos para sentirnos sensuales. Entonces, desde el momento en que sientes la fuerza cuando lo estás abriendo, ya estás empezando a sentir tu poder. Y te apuesto a que ya estás un poquito húmeda. Y si estás húmeda, gózalo. O sea, no digas ni bien ni mal. Pero cuando abres también tus piernas, percibes tu aroma. Y ese aroma es uno de los aromas que más necesitas. Que la fascinación inconsciente de tu pareja tenga o que la tengas tú contigo. Porque este aroma es lo que te lleva a sentirte bien. ¿Ok? Bien. Entonces, vámonos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Fíjate bien. Hombros para atrás. O vamos a trabajar en los hombros. Vamos a trabajar en los psoas a través de los hombros y de nuestra cadera. ¿Ok? Entonces, nuevamente, haces como si trajeras una manta que estás abriendo. Fum. Fum. ¿Ok? Entonces, mueves los brazos para atrás. Mientras estás respirando. ¿Qué es lo que se va a sentir? Dime qué estás sintiendo. Si tu vulva está fuera de la silla y demás. Y tú empiezas a mover. Necesito que te concentres no en cómo se te ve el músculo de tu brazo. Necesito que te concentres en toda la parte de tu seno. Hombre o mujer, por favor. Y a la hora que abres, ve lo que se siente. ¿Ok? Puedes hacerlo con las manos hacia abajo, pero al estar volteando, empiezas a sentir como tu pecho sale, entra. Y si pones atención, entonces sientes la ropa como se siente. Eso. Primero sientes como abres y cierras. Pero ya después, si haces conciencia de tu respiración y de tu piel en la ropa, empiezas a darte cuenta cómo se acaricia y cómo se empieza. No, no, no me vas la cadera todavía. Aquí ya me tienen la cadera movidita. No, fíjate bien. Parece que no. Obsérvame. Fíjate bien. Este movimiento hace que el seno se empiece a acariciar con lo que traigas puesto o con el simple jalón. Ok. Esto lo que va a hacer, necesito que pongas toda tu atención mientras respiras aquí. De la cola del seno hasta el centro del esternón, lo empiezas a hacer de un lado y del otro, de un lado y del otro. Y te vas a dar cuenta cómo se empieza a sentir en el triángulo de tu ombligo hacia abajo el movimiento. Ese es el músculo psoas. Pero también, si sientes bien tus tetas pegadas a la ropa, te vas a dar cuenta que se empiezan a delimitar ellas. No es estiramiento, es ejercicio sensual. Te recuerdo, los ejercicios son para ti. Si tú te estás relajando de esta manera, lo que empiezas a tener es cierto movimiento, cierta docilidad, para que a la hora que te besen o te acuesten o te suban, te puedas mover. ¿Sí? Pero sobre todo está abriendo tu corazón y no hay manera de que tus senos no lo sientan. Si traes brasier, quítatelo por favor, porque con el brasier no se va a sentir. Por eso sentimos tan poco en los senos, porque traemos todo el kit cuidando nuestros senos. ¿Ok? Ahora sí a los lados. Y ahora lo que vas a sentir es como tu brazo acaricia la cola de tus senos. La rosa. Esto es algo que haces todos los días, todos los santos días. Pero ahora necesito que sientas. Sube más los hombros. Digo los hombros, los codos. Eso, aquí. ¿Sientes cómo te está acariciando los lados? ¿Alguien lo siente? Y eso se siente automáticamente en el útero. No dije que te vas a caer de orgasmo, dije que se siente nada más. Eso. Sí podría estar ovulando. Sí podría porque está ovulando. Ándale, ¿qué tal? Ah, ok. Entonces date cuenta cómo yo me estoy sobando, pero al mismo tiempo no es una sobada. La palabra sobar se usaba mucho en mis tiempos. Esto es acariciando sin que me esté tocando y estoy permitiendo a mi cuerpo tener otro tipo de sensaciones en lo que encuentro la gracia. Ahora, fíjate, haces el mismo ejercicio sentada, pero esta vez ya acariciando. Vas para adelante y no es que te pongas derecha, es haces para atrás el cuerpo. Haces para atrás el cuerpo. Ve tus nalgas en dónde están. Y ve que lo que están sintiendo, no estás cargando nada, no estás cargando nada. No es así. Es así, o sea, como si movieras el aire, como si movieras la energía, como si estuvieras ofreciendo la energía que tienes. Eso, como si lo ofrecieras de un lado al otro. ¿De qué color es? Imagínate del color que te gustaría que se diera, esta sensualidad tuya. No que estás ofreciendo, sino que estás ofrendando, que es muy diferente. Hombres y mujeres, ¿eh? Y date cuenta cómo ya no traes piernas cerradas. No hay manera que tengas ya en este momento las piernas cerradas. Las abres con este movimiento y se quedan completamente ya separadas. Te preguntan si estos ejercicios se hacen diario y hay otro problema. Todos estos ejercicios, cuanto más los hagas, más capacidad vas a tener de contactarte pronto con él. Con la sensualidad. La semana pasada que estábamos haciendo el masaje de senos, que estábamos platicando y demás, es que les dije, ahora tóquense de largo y ya crearon una memoria. Bueno, cuanto más tú vayas creando esta memoria, esta vez es como que ofrendo. Voy sembrando lo mío, voy dejando lo que yo soy. Fíjense cómo mis piernas se... Entonces, cuanto más lo hagas, más te va a funcionar. No se vale, no se vale. No está permitido por ningún motivo que te critiques o adjetivices lo que estás haciendo, si no es majestuoso, hermoso, sensual y único. Está prohibido cualquier otro adjetivo, cualquiera. Si te sientes gorda, si te sientes flaca, nada más dile a tu pensamiento, ay, otra vez eres tú. Mándalo por las cocas y ponte a hacer tú, tu ejercicio. Es tu cuerpo. Contactate con él. Te preguntan, Omar. Hola a todos. Nos enseñaron que la sensualidad es mala y nos desconectamos como nos pasó a nosotros. ¿Cómo conservar esta sensualidad en una pequeña de apenas seis sin que se confunda con eso? Ay, qué hermoso. Fíjate que estás muy a tiempo, porque la caracterología habla de que de los primeros siete años es cuando se aprende el 80% de las cuestiones emocionales y morales que tenemos que haber aprendido. Y no es que se sientan a decírtelo, sino por lo que hemos escuchado. Entonces, simplemente que goce. Yo siento que la sensualidad es la única manera, lo sé, es la única manera de poderla mantener. Es dándote permiso de sentir y de disfrutar. Y hay cosas que uno disfruta solo. Por ejemplo, a mí me encanta comer sandía. Y cuando estoy con la gente muy cercana a mí es cuando me la puedo comer con las manos y ensuciarme. Entonces le empiezas a enseñar las diferencias, no dejas de gozar. Y hablarle las cosas como son. Enseñarle mucho estar descalza. No sé en qué parte de México vivas, porque tiene muchísimo que ver también en el lugar donde vivimos en México. Pero cuanto más contacto la tengas tú con la naturaleza, cuanto más pueda comer con las manos, cuanto más pueda darse vueltas, cuanto más no traiga calcetines y no le pongamos mil cosas de ropa y no duerma con bragas, vamos a poderla llevar. Pero esto tiene muchísimo que ver también con la actitud de mamá. Mamá si es sensual y si se sabe sensual, ella lo va a poder seguir. Si mamá está escondiendo su cuerpo y está juzgando lo que ella siente, pues es alguien que va a aprender a hacer exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si oyen niños, lo lamento mucho, estamos en un parque. Está hermosa mi cabañita, pero hay niños. Entonces espero que no importa. Ella es parte de estar en Chamanja, Playa del Carmen. Entonces, ¿cuándo y cómo? Como tú lo hagas, disfruta de comer, no corras, las prisas quitan la sensualidad en una persona. Empieza a hacer lo que tengas que hacer, pero siempre consciente. ¿Qué se siente? ¿A qué te sabe? ¿Cómo se escucha? ¿Te está gustando? ¿Lo estás disfrutando? Y si llegas a sentir, a verla, cómo se toca su cuerpo, nunca regañarla. Solamente decirle, mi amor, qué bueno que lo estás haciendo, ¿qué sientes? Te va a decir que sientes rico, entonces le dices, muy bien mi amor, pero esto se hace en tu habitación, nadie más lo puede hacer, las manitas limpias, si alguien te lo quiere, si alguien quiere hacértelo, dímelo y te voy a creer y está bien que me lo digas. Y la última es, disfrútalo mucho. Cuando a un niño le enseñas y le das permiso de disfrutar, es un adulto gozoso de la vida. Y que no sea más importante el tamaño de su cuerpo, como el tamaño de su alegría y de su felicidad. Las mujeres anorgásmicas y las mujeres que no saben gozar, comúnmente son mujeres que no comen, porque tienen más miedo a la gordura que a no sentir orgasmos. Entonces, mucho ojo. No estoy diciendo que tenga que estar obesa, pero sí empezar a cambiar los conceptos con respecto a comer. Comer es un placer. Y si queremos ser sensuales y eróticos sexualmente, necesitamos tener muy conscientes el resto de nuestros sentidos para saber cómo los gozamos y poderlos aplicar en nuestra vida cotidiana y así poder ser lo más sensual que podamos en la cama. ¿Vale? ¿Sigo? Ok. Entonces, ya abriste. Ok. Ahora, vámonos al otro ejercicio. Ojo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos moviendo el cuerpo para que empieces a darte cuenta cómo se ve. No lo hagas delante de un espejo. Quiero que lo sientas. Si lo haces delante de un espejo, es realmente imposible que te conectes a la sensación que esto te puede dar. Entonces, fíjate bien. Necesito que voltees. Fíjate bien. Veme primero. Vas a voltear. Y vas a dejar caer. Y vas a sentir como tus nalgas se acomodan. Y vas a voltear para el otro lado. Y vas a ver si respiras, si no respiras. Yo lo que necesito en este momento es que empieces a darte cuenta cómo tu cuerpo entero, cuando lo empiezas a mover, empieza a sentirse primeramente menos robótico. Al principio va a estar robótico. Vamos a ver qué tan robótico nos sale a todas. Fíjate bien. Hazlo, por favor. Volteate y solamente sube tu hombro así como. Ve si te tienes que tocar el cabello. Ve si te lo detienes. Ve si respiras con la boca abierta. Estos son ejercicios y pasos que das para ir sintiendo tu sensualidad. Si tocarte el cabello es completamente diferente a tenerlo sin tocártelo. Y ahorita vamos a hablar de un ejercicio para tocarte el cabello que es impresionante. Entonces aquí lo que estás haciendo es no estar así, sino va a ser alguien que tiene garbo. Cuando le hablan ya no se voltea así como si fuera soldado, sino que volteas con esta gracia. Porque ya sentiste que se siente. Hacer esto es un estacato. Hacer esto es un lúdico. Y date cuenta cómo el cuerpo se va para adentro. Vete, vete. Estamos en un parque. No les puedes pedir que se callen. Estamos. Date cuenta cómo lento hasta tu cuerpo, tus nalgas la sientes. Es completamente diferente. Entonces este ejercicio no es para que te hagas la sexy con alguien, sino es para que veas cómo se siente. Y qué tanto disfrutas voltear a ver. ¿Ves todo a tu alrededor o solamente ves al final? No importa, puedo seguir, ¿no? No tenemos internet. No tenemos internet. Nos habíamos quedado sin internet, pero aquí no pasa absolutamente. No, estaba yo aquí jugando con mis nalgas, entonces no había manera de que me sintiera. Entonces, ya que volteas, fíjense bien. Es que es esencial este ejercicio para el que sigue, en donde ya vamos a usar ciertas posiciones, ciertas poses. Y vas a notar la diferencia. Pero necesito que estés súper consciente de la sutileza de cómo mueves tu cuello al mover tus hombros. Si tienes cabello largo, si es que sientes el cabello tocando tus hombros o no lo sientes. Es absoluta conciencia lo que te estoy pidiendo que tengas. Si tus manos están cerradas o están en qué parte de tu cuerpo. Tienes que observar todo eso a la hora que volteas. Y date cuenta cuál es el rictus que tienes. ¿Tienes sonrisa o estás teniendo completamente la boca seca, la facha tosta, dirían los italianos? Sí. Te pregunto Elizabeth. Ana, en los ejercicios de la semana pasada me ardieron los labios vaginales. ¿Es normal? Es que es normal. Te ardieron. Traías bragas, no traías bragas. Se te inflamaron un poquito. Es muy posible. No sé qué edad tengas. Pero cuando te empiezas a inflamar, tu cuerpo empieza a relajarse. Y te empiezas a inflamar, de repente necesitamos un poco de lubricación. Entonces, me gustaría más bien que me escribas un DM. Y me digas exactamente qué fue lo que pasó para decirte por qué y cómo pasó. Pero sí, sí puede ocurrir. Porque se empiezan a inflamar, empieza a haber más circulación. Y cuando no hay lubricación, se pueden rozar. Eso te habla de que necesitas empezar a hacer ejercicios más lentos. A que se vaya lubricando poco a poco. Y un masaje de perineo será importante. Ahorita te digo cómo es el masaje de perineo. Vamos a seguir con lo otro. Vamos a ver cómo te sientes con estos ejercicios ahora. Tal vez jugando un poco más con tu seno sea más fácil que te puedas lubricar. Ok, yo te recuerdo que tus senos y tu útero están conectados. Y el útero es lo que permite sentir las contracciones y la excitación. No quiere decir que si no tienes útero no la sientes. Estoy hablando de la conexión que hay. De todas maneras, es reactivo y la vagina se empapa. Ya que sentiste este ejercicio, ahora sí vámonos a un ejercicio que todas las mujeres hacemos. Y digo hacemos porque yo también lo hago. Nada más que no nos fijamos. Todo el día nos estamos recogiendo el cabello. Todo el día nos estamos recogiendo el cabello. Pero estoy platicando contigo. Fíjate. Y estoy así y estoy platicando contigo. Necesito que lo sientas. Ok, así es. Si tienes cabello largo o corto, necesito que lo sientas. Ok. Quiero que toques. Veme primero. Vas a tocar tu cabello por atrás. Fíjense en mi rostro. Ok. Ahora vas a pasar tu mano por atrás. ¿Viste lo que pasa con mis ojos? Yo lo siento inmediatamente. A la mitad de la nuca metes los dedos y te vas a dar cuenta que la mirada completamente cambia. Vamos otra vez. Y cambia no porque la finjas, sino porque la corporalidad empieza a ser lo suyo. Entonces nuevamente, poner la mano por atrás. Ahorita los que lo traen corto es exactamente igual. Pasar las manos desde la nuca. Y cuando llegas a la mitad, pones los ojos, metes los dedos más fuerte. Fíjense bien. Si yo lo hago así, miren lo que pasa. Ok. Ahora. ¿Sí se nota lo marcado? Sí. Ok. Entonces necesito que lo marques. ¿Qué pasa cuando lo estoy marcando? Ve cómo se ven los ojos y ve cómo se ven el cuello. No hay manera de que baje o suba, sino la tengo completamente tête-à-tête en frente al otro. Entonces no te veas en el espejo todavía. Necesito que lo sientas porque las que tenemos ya practica en esto. Te empiezas a dar cuenta aquí cómo se abre. Y sientes la boca así como hinchada. En el momento en que haces esto, sientes la boca hinchada. Y miren cómo está mi cuerpo. Entonces no es lo mismo que yo le haga así, le haga así. A que le haga así. Es solamente una mirada. No pongas mirada de mala. Deja que el placer hable, que el subir. Empiecen primero por meterse las manos. De la base hasta arriba. De la base hasta arriba. De la base hasta arriba. ¿Ya sintieron cómo es? Ok. Ahora, empiezas poquito. Y luego metes los dedos. A ver, aquí que tenemos cabello corto y cabello largo, por favor. Se siente rico. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Dice Ruth. Yo hice el baño de miel y me ardió demasiado la vulva. ¿Con qué frecuencia lo hago? Ok. Te ardió demasiado la vulva. Habría que saber cómo está tu pH porque no hay manera que la vulva te arda. No hay. Al menos que te hayas rasurado tal vez. Si te rasuraste, puede ser que el poro abierto fue. Ahora, si es ardor, es como quemocito porque acuérdate que es cicatrizante la miel. Entonces, como cicatriza, a veces puedes sentir. Pero necesitaría que me dijeras un poquito más. Si sentiste la miel así, lo que puedes hacer la primera semana es diluirla. La cosa es que te empieces a pasar la miel y que tu cuerpo se acostumbre a la miel. Y luego, pero lo haces también en tu vulva. Ahora, ¿cómo te lo pusiste? ¿Te lo embarraste y te hiciste así? ¿O te lo pusiste con las manos y sentiste tu vello y sentiste tu piso púlbico? Es tan importante ver cómo lo hacemos. Si me quieres mandar un DM y me dices qué fue lo que pasó, te platico. Yo te comento a veces que yo estoy irritada, ¿no? Se ha quedado así. Sí. No puedo la miel. Ok. Aquí alguien en la producción que sí se hace los baños de miel todos los días. Dice que hay veces que cuando está... Y sí es cierto, cuando estamos un poco resecas, ponernos la miel, porque la miel va hasta adentro también, puede ardernos un poco, pero no te hace daño. Al contrario, te va a empezar a ayudar a cambiar tu pH, porque cuando estamos secas, el pH también puede cambiar y volverse muchísimo más ácido, a mayor acidez, mayor ardor que te puede dar. ¿Algún otro comentario? O sigo. Ahorita sigue. Ok. Sigamos con el cabello, por favor. Entonces el cabello otra vez. ¿Subes? Sí se nota. Fíjate bien. Dice una persona que ya tiene el pelo muy crespo, entonces que se le hace imposible hacer eso. Ok. Trata de meterle lo más que puedas. La cosa es que sientas esto y sube. Entonces fíjate nada más como desde la manera en que desnudo yo ya y te estoy enseñando mi cuello, date cuenta que es diferente. ¿Por qué? Porque como ya sintió placercito, entonces cuando te volteas con alguien, este volteado o te volteas contigo empieza a darte cuenta de cómo tu cuerpo empieza a ser más gozoso y más sutil en los movimientos. Femenino no es ni lento, es más bien con una sutileza, con una armonía y el erotismo es armónico. Y para los hombres necesitaría ser más femenino el erotismo, más lleno de sensaciones. Lo que da es muy femenino, ¿no? Entonces la sensación, el recibir el gozo de la sensación es importante. Entonces, bueno, quien tenga el cabello crespo no importa y si lo traes así y si te estás rapado, tengo un amigo que es adorado y está pelón, 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 pelón y lo hace y dice que se siente rico. ¿Por qué? Porque te vas a relajar, entonces automáticamente te vas a permitir más. Ahora, fíjate bien, no es así, no estás haciendo pesas, es así, ¿sí? Fíjate cómo las cosas son todas así, como, es que tú no tienes problema, no, 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 es aquí, o sea, que te cubre el ángulo, ¿sí? Ah, mira, aquí ya lo están haciendo, eso, eso, ok, no, traes malita la mano pero te funciona bastante bien. Si sentiste la diferencia, entonces en el momento en que estás sintiendo la diferencia, ahora necesito que seas muy consciente de cómo está tu vulva. Ya está mojadita, ¿no? Claro que ya está mojadita y si está mojadita quiere decir que ya empezaste a sentir placer, ahora necesito que te des cuenta cómo estás respirando, cómo estás sentada o sentado. Me dicen, me van a decir los hombres, bueno, yo no sé si estoy mojadito, vas a darte cuenta si está empezando a circular la sangre, si está empezando a circular el deseo y el placer. No dije ganas de coger, dije el deseo y el placer, ¿ok? Entonces, este ejercicio de subirte y bajarte el pelo es uno de los más importantes que vas a hacer porque casi a todo el mundo nos gusta también que nos besen el labio de la espalda. Entonces, a la hora, no es lo mismo que te repito que me esté haciendo yo un chonguito y esté platicando contigo a que me esté acomodando el pelo, dándome placer, ¿sí? Porque hasta la hora que me ponga yo lo que me ponga, lo hago con mayor gracia y siempre con un toque femenino. Esa femineidad no es un femenino que nos haga sentir débiles, pero sí deseables y deseosas y de eso se trata el día de hoy. Que lo que hagas y la manera en que te muevas te lleve a saber que tu sensualidad está ahí y que si la sacas cotidianamente, a la hora que estés con alguien que te fascine, que te guste, que quieras seducir, va a salir. Porque ya sabes cómo son tus ojos cuando se abren, pero no fingidos, por eso no se puede ver uno al espejo. Necesito que los sientas, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo muchísimo con esta ceja, pero no es lo mismo que te hable así, a que suba un poquito. Y no es que yo la suba ahorita, sino esta es reacción de cuando mi cuerpo empieza a estar mucho más sutil y mucho más receptivo al placer. Entonces, mucho ojo. Entonces, cuando empiezas tú a hablar, cuando empiezas tú a respirar, cuando empiezas a mirar cosas, cuando empiezas a hacer cosas, tu cuerpo está en esta posición de deseo, en esta posición de goce, que no tiene que ser con algo o con alguien. Entonces, cuando alguien te llega a ver, automáticamente llamas la atención. No sé si te ha pasado alguna vez visto en algún restaurante, alguien que está solo, pero no puedes dejar de verlo por la manera. Hombre o mujer, ¿eh? Bueno, es que tiene esa manera, ¿no? O está haciendo barrinche, pero comúnmente lo más atractivo es cuando están realmente disfrutando de las cosas. Entonces, no es que alguien te esté viendo, es que tú lo disfrutes. Y no hay manera de que no llames la atención de la persona que te interesa, que te voltee a ver. Porque todo empieza a ser más súplice. Date cuenta cómo traigo una miradita y cómo me brillan los ojos diferentes. Y eso que no traigo mi huevo puesto. Entonces, si a mí me pasa, te puede ocurrir a ti. Si tú regresas al video cuando empezó y me ves ahorita, te vas a dar cuenta, uno, que mi mirada es diferente y que mi manera de mover la boca es completamente diferente. Y no lo estoy fingiendo, sino los ejercicios y dejar impresa en mi piel el placer me lleva automáticamente a reacciones corporales de este tipo. ¿Ok? La semana pasada hicimos el de la pluma. Sí hicimos el de la pluma, ¿verdad? Sí. Bueno, nada más que te mando de saludos desde Ciudad de México. Muchas gracias. Salud, Argentina, Perú, Estados Unidos. El erotismo no tiene fronteras y si las tuviera, mundana ya las cruzó. Muchísimas gracias por sus saludos y como siempre les deseo que sea un año, que sea una danza maravillosa de bienestar y de orgasmos para todos. Orgasmos no porque tuviste sexo, orgasmos porque estás extasiado con la vida. Entonces vamos a seguir, por favor, con nuestro ejercicio. Ve cómo estás respirando. Ve cómo está tu cabeza. Sí, porque mucha gente va a decir, bueno, ¿y por qué estás haciendo eso si yo no siento nada? No sientes nada porque estás pensando. Si estás pensando a ver qué se siente, no vas a sentir nada. Ahora, fíjate bien, ya estoy esperando a ver qué siento, ya tengo esto duro, ya dejé de respirar y estoy solamente esperando algo. Cuando tú haces las cosas, cuando tú haces las cosas y te conectas con la sensación sin pensar, ahí es cuando definitivamente tu cuerpo empieza a reaccionar. Ok, vámonos con la parte de la boca, ¿sí? Hay muchas poses ahora en Instagram y en los selfies que las mujeres tocan con la boca parada y demás. Y no, no se necesita una boca ni parada ni besucona. Se necesita una boca que realmente tenga la capacidad de gozarse cuando está hablando. Yo te apuesto a que si ahorita volteas y dices un discurso, pocas veces te das cuenta de lo que sienten tus labios cuando se cierran y cuando abran y cuando sonríen. Entonces, en este momento me vas a empezar a decir bla, 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 bla. Vas a cerrar los ojos y vas a... Cuéntame algo con bla, 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 bla. Pero cuéntamelo sintiendo los labios cuando estás hablando. Eso es de las cosas menos fáciles. El buen amante logra hacer esto. Entonces, cuando el amante siente todo en la boca, cualquier parte del cuerpo que bese, toda su boca va a conectar con esa parte y va a poder tener sensaciones y dar sensaciones placenteras. Entonces, tú me dirás si es importante la boca completamente para sentir, no para dar besos. Los besos son deliciosos, pero pegar la piel en otro cuerpo para poderlo sentir. Fíjate bien, haz esto. Hazlo. Ya estás haciendo clases, bueno, por hazlo. Qué bárbaras son. Date cuenta si tu boca entera lo está tocando y si te das cuenta lo que se siente. Si no has podido sentir toda tu boca, toma tu dedo y empieza a hacer zigzags y quédate aquí en medio. Aquí, aquí, aquí. Subes, subes, subes. ¿En dónde se siente? Por favor, señoras y señores, díganme en dónde se siente, porque esto es impresionante. ¿En dónde se siente? Y no es la chocha necesariamente en la vulva ni en nada de eso. ¿En dónde se siente? ¿No están contestando a nadie? No me digan. ¿No lo sientes? Sí, 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 sí. Ah, ok, ok. ¿En dónde lo sientes? Aquí. En el pubis, no en la vulva. Ok, ok. Se siente aquí, algo que sube. ¿Dónde más se siente, señoras? Eso es lo que necesito. Se sienten las tetas. Muy bien. Ok. Ok. ¿Qué tal? Ah. Y luego te empieza a invadir. Ahora es dos, uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno lento. Vas a sentir cómo te mojas. Fíjate bien. Uno, dos. Lo sientes. Largo. Por favor, díganme qué están sintiendo, si no, no voy a seguir con estos ejercicios. Sí, la mamá dice que lo siente en la columna vertebral. Ay, qué rico. En la columna vertebral, ok. El virado que dice, siento como si se inflamara. José Molina dice, yo en el culito me aprieta. Qué rico, qué rico. ¿Sí se están fijando? Exacto, entonces. Yemi dice, en los senos. Exacto. La vacía de ese rico. Ok. Dense cuenta cómo todos los días te lavas los dientes, comes, tomas agua, no haces conciencia. En esta parte de nuestra boca está una conexión directa con el placer y la genitalidad. Entonces la succión, por eso es tan importante, sí. Dice Cristi Vallejo, con ese ejercicio conseguí desbloquear a una clienta un gran bloqueo en su vulva. Ah, definitivamente, definitivamente. Cristi Vallejo, a quien te voy a tener el privilegio de prologar su libro desde España, una mujer que ha trabajado con el útero y con el ciclo menstrual y nos queremos muchísimo. Ya les platicaré. Te mando un abrazo, Cristi. Y sí, efectivamente, esto para ustedes, porque ojo, ir con el sexólogo es muy importante, pero los que vamos a hacer el trabajo somos nosotros. Entonces, si vas, aprende a desbloquearte porque solamente tú lo vas a tener. Entonces, son uno largo, dos cortos. Uno largo, dos cortos. Y ve con qué dedo. Si es con el índice, si es con el dedo pulgar, porque eso te va a dar la sensación. Y si esto desbloquea grosísimo, hay personas que pueden empezar a llorar. Está maravilloso. Hay personas que se empiezan a empezar a chorrear también. Hay muchas personas que dicen que lo sienten en los senos. En los senos, wow. Qué maravilla. Ok, entonces, ya ves, yo no siento nada en los senos. O nada más siento en el pezón. O nada más siento cuando me tocan. No es cierto. Date cuenta. Ahora, imagínate cómo van a estar entrenaditos ya las sensaciones en todos tus senos a la hora que estás moviendo. Claro, y además de que reaccionan. Inmediatamente los pezones reaccionan. Entonces, muy importante, ok. Dos, uno. Ahora vámonos al de abajo, porque este es el de arriba. Ahora vámonos al de abajo, ok. ¿Cómo estás sintiendo? Necesito que me digas si tus piernas están abiertas, si estás sentada hacia adelante, si estás sentada hacia atrás, si estás respirando. Las personas que no estén sintiendo, que espero que no sea ninguna de ustedes, por favor, dense cuenta si tienen las, cómo tienen las piernas y si no están cerrando la boca demasiado en, en, a la hora que lo están haciendo. Por eso se abre un poquito la boca y se pega el paladar, ahora fíjate bien, pega el paladar, la lengua al paladar y vuélvelo a hacer. Y observa cómo está tu boca de abierta, te apuesto a que estás mucho más femenina, muchísimo más femenina, si lo sienten. Tienes una pregunta de Victoria, dice, mi pareja no toca mis bubis y jamás me ha desnudado, solo me lo hace recargada en una puerta, ¿puedes decirme esto, ok? Sí, sí te puedo decir por qué, pero también te tengo que hacer otra pregunta y espero que me puedas contestar por qué. ¿Por qué lo estás permitiendo y por qué estás con alguien que solamente puede tener sexo contigo de una manera? Si es en una puerta, está muy sexy la cosa y muy erótica y podría ser un poquito exhibicionista o boyarista, depende de qué lado de la puerta se ponga. Pero para poder tener el acercamiento sexual, si él nada más te va a coger, está muy bien que te coja, pero necesitas tú después tener una vida erótica. O antes tener un erotismo con él. Si no toca tus senos y no te contactas y no te besa, pues está solamente introduciendo un pene y eso es un acto coital, pero a ti no te está funcionando y te está haciendo sentir mal. Entonces tienes de dos, o te das tú muchos orgasmos antes de que él se acerque, que podría ser, pero entonces ¿para qué estás con alguien? O hablas con él y te dice que no sabe cómo hacerle, tú le enseñas, pero si te dice que esa es la manera en que él sabe, y si te gusta bien y si no tan bien, necesitarías empezar a considerar por qué estás con alguien así. Sobre todo, por favor dime si ya sentiste en tus senos, porque si ya sentiste en tus senos, él sabiéndote besar, ¿cómo sería esto? Con dos besos chiquitos y uno largo, succionando, automáticamente estimularía tus senos. Es muy triste que las mujeres permitamos que los hombres solamente tengan sexo con nosotros, ni siquiera nosotros con ellos. Alguna vez tuve una paciente, bueno ya he tenido cuatro de más de 60 años, cuando me dicen es que mi marido no me usa, hace mucho tiempo. Entonces usar no somos máquinas, y si somos máquinas somos de orgasmos, y orgasmos muy bien dados y muy bien estimulados. Entonces mucho ojo en la pregunta real que sería es, ¿por qué lo has permitido? ¿Qué estás esperando? ¿Que él cambie sin que tú sepas? Pero sí te puedo garantizar que si tú aprendes a sensibilizarte a la hora que él te esté besando, te puedes tú sensibilizar. Y porque aquí también me están diciendo cómo él hace las cosas, ¿y tú qué haces mientras estás cogiendo? ¿En qué momento eres participativa? ¿En qué momento tú puedes voltearlo igual y tú cogértelo en la puerta? Pero de una manera diferente, o poner tus nalgas pegadas tal vez, si te quiere coger en la puerta, bueno, las nalgas pegadas a su miembro, donde tú te empieces a mover hasta que puedas tener otra posición y empezar a seducirte. O sea, hay mil maneras de hacerlo, pero aquí la pregunta es, ¿y tú qué haces mientras? ¿No? Y no es crítica, por favor no lo tomes como crítica, es una pregunta que te estoy haciendo. ¿Y por qué? Porque los hombres aprendieron a solamente meter el pene, no a tener sexo. Y ¿sabes qué? No es culpa de ellos. Nosotras las mujeres somos las que les tenemos que enseñar, porque para ellos está bien nada más meterlo. Para nosotros es lo que no funciona, por lo consiguiente, nosotras somos las iniciadoras de los hombres. Otra cosa que nos mintieron, que los hombres nos hacían mujeres, tú ya naciste con tu bulbita, naciste con tu vagina, y tú solamente te compartes, después de conocerte y tener placer, te compartes con alguien que sabes que va a poder tener esa reciprocidad erótica contigo. ¿Vale? Hashtag soy parte de tu tribu y soy sensual, es el día de hoy. Y seguimos ahora con el labio de abajo, yo estoy empapada y espero que tú también, porque sabes que en estos pequeños movimientos, sé que mucha gente al principio dijo, ay, pero ya que lo sientes, y te repito, si ahorita te pido que lo vuelvas a hacer con dos dedos, vas a sentirlo diferente y mira, mira cómo lo haces. Sí, ya tienes esta actitud de nosotras, de mujer, de femenino, no nada más, sino de, y es muy excitante reconocer tu femenino. Esto que estás sintiendo de Eli, es tu femenino. Bienvenida a tu mundo. Gózalo inmensamente. Respíralo y date cuenta cómo se siente. Estás conectando con tu cuerpo y a mayor conexión, mayor capacidad para sentir. Entonces, gózate como nada en el mundo, como nada. Si están entre pareja, gócenlo entre ustedes y luego se platican. Pero esto es de cada uno de ustedes en este momento. Es para enraizarnos a esto, ¿no? Dice Alba, tengo años que no tengo orgasmos. Siento rico cuando tengo sexo, pero no termino. Estoy en la menopausa y estoy muy, muy reseca. Ok. ¿Alba? Alba. Hola, Alba. Gracias. Uno, por mandar el mensaje. Dos, por lo honesta que eres. Y tres, bienvenida al club como la gran mayoría de las mujeres cuando no sabemos qué es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Primeramente, ¿te gustaba tener orgasmos con la misma persona o es otra persona? ¿Te los dabas tú? ¿Qué estás pensando del sexo? Esto del concepto que tenemos sobre las cosas, señoras, nos afecta tanto. Tanticísimo. Entonces, si tú crees que por ser menopáusica ya no tenemos deseo sexual o no podemos tener orgasmos, o tu abuelita o la tía Chona, a quien no estamos juzgando, pero sí tenemos que saber de dónde vino. Si tal vez te dijeron que ya pareces payasada, ya para qué, si ya no puedo tener un hijo, ta, 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 ta. Ve desde dónde está esto. ¿Qué edad tiene tu marido? ¿Cómo te llevas con tu pareja sexual? ¿Qué tanto erotismo hay? Porque el orgasmo lo puedes tener si te lo produces tú a ti primero. Cuando hemos abandonado el sexo o abandonado el placer o hemos pensado que los orgasmos ya se nos acabaron, como si trajéramos aquí un kit de orgasmos y ya si los usas todos se acaba, no, aquí todos se producen, es indispensable que te lo produzcas tú. Y es muy peligroso que alguien más te lo ponga, mucho, muy peligroso que alguien más te dé ese orgasmo porque entonces dependes de la persona, no de ti. Date el orgasmo tú luego si le quieres poner la cabeza, si te quieres ir luego, luego, está muy bien, pero necesito que el primer orgasmo lo tengas tú, si no empieza tu autoestima a depender de lo que esta persona haga contigo y cómo lo haga. Y eso es realmente muy peligroso. Entonces no lo permitamos. Dos, si no estás lubricando, empiezas a usar un gel, pero no puedes usar gel siempre. Tendrías que ponerte a hacer contracciones de que gel. Repito, las contracciones de que gel que les enseñaron sus doctores están muy bien, pero no para el objetivo que yo tengo, que es quitar los bloqueos del piso pélvico y del perineo. Entonces cuando se hacen, de repente hay que hacer la contracción, toser y soltar. No es nada más subir y bajar. ¿Cómo es una contracción de que gel? La contracción de que gel es cuando estás, por ejemplo, orinando y abren la puerta y cortas. Bueno, eso es una contracción de que gel. Pero si tú haces nada más esta contracción de que gel, lo que vas a hacer es, en lugar de darle flexibilidad a tu periné y fortaleza a tu tracto vaginal, lo que vas a hacer es que todo tu piso pélvico se ponga súper, súper, súper tenso, se rigidice, el perineo no tenga flexibilidad y que cualquier penetración hasta del dedo de un Q-tip te puede doler. Tengo pacientes que han llegado a mí porque se fueron a hacer el papanicolao y no les cabía un pato de adolescente. Entonces, dense cuenta que los ejercicios pueden hacernos un gran daño. Es como levantar una pesa así, en vez de levantarla como tiene que hacerse, y moviendo el músculo que tienes que mover, te lo puedes desgarrar de por vida. Bueno, hacer este tipo de ejercicios sin la conciencia no está bien. ¿Cómo los vas a empezar a hacer? Primeramente no los hagas con las piernas tan cerradas, tan abiertas, digo tan cerradas, perdón, hazlo más bien con las piernas abiertas, o sea, se siente diferente, ¿te fijas? Entonces tienes mayor control sobre todo esto que si las con las piernas cerradas. Entonces, ese es el primero. Dos, haces tres y luego toses. Entonces, la traes agarrada, pero tose. Ah, empiezas ya a tener control sobre ello. Tres, una contracción, dos, la tercera la sostienes, entonces, y sueltas. Eso no solamente relaja, empiezas a tener el control real, porque aquí pueden ser músculos los que se están moviendo. Aquí estás teniendo un control absoluto cuando empiezas a toser y sostienes. O sea, es impresionante. ¿Y qué va a pasar? Que vas a sentir cómo se empieza a relajar tu zona pública y tus labios se empiezan a inflamar. Por cierto, a las personas que les ardió, quiero saber si comúnmente sus labios son muy chiquitos o se sienten más chiquitos que antes, porque eso está hablando de que hace falta que haya circulación de sangre y tenemos que empezar a hacer masaje. La semana que entra vamos a estar hablando de qué esperar del sexo y vamos a tener muchos ejercicios más. Ahorita seguimos con nuestros ejercicios. Me están diciendo que les recuerde que estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube. Que por favor se suscriban y toquen la campanita y todo para que sepan cuándo ponemos videos. Pero sobre todo, inscríbete a ser fan tuyo. Inscríbete al lugar en donde tú vas todos los días a seducir a tu cuerpo. ¿Vale? Pero yo sí, lo que pasa es que depende cuántos hagas. Yo te sugeriría que por lo menos seis meses los hagas, ¿ok? Y la persona que tiene incontinencia tiene que resolver cosas. Ay, voy. La persona que tiene incontinencia tiene que resolver. Pero hazlo despacitito. Hacerlo todos los días. Y esto lo vamos a ver en el taller de febrero. Precisamente cómo la incontinencia se puede arreglar. Quitando un par de situaciones que nos limitan. Pero sobre todo aprendiendo a manejar nuestra pelvis y nuestra vejiga. Para que empecemos a tener el control correcto. Pero eso tiene que ver. Este ejercicio que vamos a hacer de pesca y tose. Es un ejercicio en donde desbloqueas. Desbloqueas. Entonces ya puedes tener el control de algo. Mientras dejas que salga la tos sin que salga el chorrito. Y eso se quita con ejercicios de quejel bien hechos. Y te vas a reír con estimulación de labios vaginales. Y también tienes que checar si no tienes una pequeña infección. Porque muchas mujeres que están teniendo incontinencia o les sale chisguetito de orina. Cuando se ríen o cuando tosen. No siempre es incontinencia. A veces tienen una pequeña infección en vías urinarias. Que puede durar muchísimo tiempo. O el pH y lo que hace es hinchar. De tal manera el meato. Que ya no cierran las puertitas del meato. Sino que con la inflamación se quedan abiertas. Y se los digo por experiencia propia. Y porque he atendido a muchísima gente. Y eso ocurre más seguido de lo que ustedes creen. Entonces mucho, mucho, mucho ojo. Porque puede ser o los labios muy tensos. O el meato muy tenso o muy inflamado. Y no se cierra. Y eso está bien, bien, bien fuerte para todos nosotros. Entonces aprendamos a hacerlo de una manera. De una manera. ¿Estamos bien? Aprendamos a hacerlo de una manera sutil. Aprendamos a hacer las cosas de una manera realmente suave. Y sentir que nuestro cuerpo está reaccionando. Y tenemos la capacidad de subir o bajar. Y checa cómo está respirando. No dejes de hacerlo con la nariz en el paladar. Sí, dime. Dice Uke, bueno, te hizo varias preguntas. A ver. Pero en este dice, Tengo un nene que está cursando una enfermedad terminal. Y desde esto ya no disfruto del sexo. Duele mucho todo. No me puedo imaginar. No me puedo imaginar lo que estás sintiendo. Pero sí te puedo decir que más que el sexo, tú lo que necesitas son caricias y acercamiento. Tanto con el nene como contigo. Porque esto, cuando nuestras caricias son suaves, crean endorfinas. Y al crear endorfinas, entra el bienestar. ¿Ok? A mí me parece cuando tenemos hijos, yo no tengo hijos vivos. Pero tampoco los tuve mucho tiempo. Entonces no me imagino lo que tú estás viviendo. Lo que tú te puedo decir es que necesitas tú estar bien. Porque también le estás enseñando una lección a él y a los que lo están rodeando con tu actitud. Date tiempo para ti. Sé que puede doler. No me imagino cuánto, porque no me atrevería jamás a decirte que sé cuánto. Pero el placer es algo que te puede ayudar a vivir y a respirar las cosas de una manera diferente y encontrar esta parte de resiliencia que todos necesitamos. Porque todo lo que nos ocurre en la vida es para aprender. Así es de que te acompaño en esto. No sé de qué manera te pueda yo hacer sentir mejor, pero no hay nadie que te pueda hacer sentir mejor que tú. Y me parece que mientras esté, estate con él y pon en orden lo que tienes que sentir. Me parece que necesitas estar un poco más desestresada. No sé si estás en la Ciudad de México, me encantaría conocerte. Yo llevo duelos. No soy tanatóloga. Si quieres, también te puedo dar el teléfono de varias tanatólogas. Yo creo que un poco de terapia neural ahorita te ayudaría. Y quien te diga que no pienses en eso, no sabe de lo que te está hablando. Solamente fíjate en qué estás pensando del asunto. Esa parte va a ser muy importante. Y esta mariposa, la mariposa siempre nos va a ayudar a sentirnos muchísimo mejor. Y la muerte siempre da una pulsión de vida. Entonces también te voy a decir una cosa muy, muy fuerte. Muchas personas cuando están en un velorio, empiezan a tener un tipo de excitación sexual, porque la energía de la muerte es energía divina. Y es muy impactante, pero eso es otro tema muy fuerte. Pero hay mucha gente que se siente muy culpable y no. Ella está en Argentina. Uf. No sé cómo pueden contactar contigo. Ya me hicieron el favor de darte los datos, pero sabes que yo tengo socios en Argentina. Yo pertenezco a una liga importante de socios y tengo una querida amiga que es psicóloga fractal. Me parece que ella te podría... Digo, yo voy a estar encantada de verte, ¿no? Pero ya nos vemos. Pero si no, si necesitas ver a alguien, estar en contacto con alguien, avísame. Estoy encantada de hacerlo. Y nuevamente te acompaño en esto. Deseo que cada segundo sea una danza de vida y de esperanza mientras esté. Muchas gracias por la confianza. Y no te eches la culpa, más bien goza un poco. Porque la que se va a quedar aquí eres tú. Y tienes que gozar la vida. ¿Qué más? Una última pregunta. ¿Y ya nos vamos? Te preguntan qué se puede hacer si tienes la vejiga caída y ya por fuera. Ok. Lo primero que tienes que hacer es ir a ver a tu urológo y a tu ginecólogo. Y es muy posible que te digan que te van a hacer una perinorrafia. La perinorrafia es cuando te suben la vejiga y te la acomodan. Yo sin temor a equivocarme te puedo decir que los indígenas tenían otras maneras. Pero sí necesito primero que veas a tu ginecólogo y a tu urológo. Lo que sí puedes ir haciendo es darte cuenta cómo lo sientes, dónde lo sientes y seguir trabajando con tus labios vaginales. Porque eso no quiere decir que no puedas tú arreglar. Tiene también mucho que ver con tu postura. Fíjate, yo iría con alguien de postura y vería cómo está mi músculo psoas. Porque el músculo psoas, cuanto más estás agachado, más fácil que se colapse por la posición. Que se colapse algo del piso pélvico. Entonces, checa lo primero. Pero sí, yo sí creo que hay ejercicios y hay actitudes. Y checa por qué. Porque se está colapsando la parte donde se guardan casi todas las toxinas de nuestro cuerpo. También no solo las físicas, sino también las emocionales. Nuestra vejiga es un lugar de mucha toxicidad emocional. Antes de que checa lo, si puedo servirte en algo, voy a estar encantando. Por favor, vamos a repetir entonces la última secuencia para ver cómo podemos seguir sintiéndonos sensuales. Necesito que por favor vayan manteniendo un récord de cómo están sintiendo. Y chequen en qué semana menstrual están para estar haciéndolo. Porque cuando estás premenstrual, tu manera de sentir la sensualidad es completamente diferente. Entonces, habíamos dicho que primero empezamos con ejercicios abriendo, como si estuviéramos haciendo corazones, en donde nuestra vulva está a la mitad. Y los vamos como guiando. Luego los brazos que acarician, acarician, porque tenemos que empezar a activar las colas de nuestros senos. Entonces, nos vamos a acariciar el cuello, desde la nuca hasta arriba, hasta que puedas, como si fueras una peineta, detener tus dedos. Y sentir la mirada. Si siente la mirada y siente tu boca, puedes pegar el paladar también. Y se siente una excitación muy, muy interesante. A ver, háganlo por favor. ¿Puede se pega solo? O también se puede pegar solo. Ya cuando estás excitada ya se empieza a pegar solo todo. Solito se pega todo. Y el tercero es cuando empezamos a jugar con la boca. La boca muy importante. Juegas en primero, empiezas a estimular y luego son dos, uno. Dos, uno. Y saben qué? No les di el último de hasta abajo, pero empiecen. Plotón de aquí. Y la parte de abajo, esta de donde está el, esto es lo que nos va a servir. Esto no nos va a sacar el labio, pero la maestría está en el dedo pulgar. Vas a empezar a darle vueltas. Y ve lo que se siente en el labio de abajo. Se siente delicioso. Ay, por favor, háganlo. ¿Saben qué? Sáquense una foto. Hagan los ejercicios y luego sáquense otro. Y se van a dar cuenta que el brillo de sus ojos es completamente diferente. Que la boca se ve diferente. Yo te recuerdo que el erotismo se vive para nosotros. El placer se vive con nosotros. Y solo de esa manera podemos entonces compartirnos con alguien más. Te agradezco infinitamente tu presencia el día de hoy. Es el primer programa del año de Mundana. Así es de que muchas, muchas gracias. Todos mis mejores deseos. Pero también te suplico que te pongas a hacer estos ejercicios si quieres sentirte sensual este año. Si no los haces, no vas a poder activarte y te estás perdiendo una parte increíble. No se vale juzgar lo que estés sintiendo. Solamente no lo definas. Gózalo. Siéntelo. Y luego observa cómo tu cuerpo es que está reaccionando. Yo te veo la semana que entra con un poquito más de esta parte erótica sexual. Estaremos hablando de qué es lo que podemos esperar del sexo, hacer nuestros ejercicios y seguirnos explorando. Nos vemos la semana que entra. Muchas, muchas gracias por tu atención. Ya nos vemos en la Ciudad de México. Les mando un abrazo desde Playa del Carmen, Caribe Mexicano. Hasta siempre.